Bueno, andamos aquí acompañando al personal de la oficina de la gobernación haciendo un operativo de entrega de raciones, tanto en el barrio de La Javilla, Punta de Garza y todos los barrios de aquí de la zona sur. En eso estamos, el gobierno de la República Dominicana que encabeza el presidente Luis Aminader, nuestra gobernadora, Julia Mary Vázquez, y siendo presente en los barrios pobres de esta provincia de Alto Mayor.